¡Hola, mi hermanito fraternero! Bienvenidos a un nuevo video de Simba Chicos, estamos en Garten of Bambang y el día de hoy vamos a mostrarles 5 maneras de trolear a Jumbo Yo chicos, el día de hoy nos vamos a burlar de Jumbo y lo vamos a trolear de una manera increíble chicos Así que pégate un like, suscríbete a este canal y recuerda también que todos los días estoy haciendo directos en Twitch Así que sígueme abajo en la descripción Así que chicos, vamos a empezar nuevo juego Ok chicos, y al que vamos a trolear el día de hoy es nada más y nada menos que a este moco verde ¡A Jumbo Josh chicos! Ok, vamos a trolear a Jumbo Josh al parecer Jumbo Josh es el que se encarga de mostrarle a los niños la importancia de comer saludable chicos Dice, come vegetales y frutas y crecerás tan fuerte como yo Eso, veamos a verlo chicos Ok, vamos a agarrar la tarjetita y vamos a empezar a trolear a Jumbo Josh Para trolear a Jumbo Josh tenemos que entrar a esta área así que bueno Vamos a agarrar el control, las baterías y abrimos la puerta de Opila Chicos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto chicos? ¡Hay algo verde ahí! ¡Hay algo verde! ¿Quién es? ¡Oh! ¿Lo vieron? ¡Era Jumbo Josh! ¡Era Jumbo Josh al parecer como que sabe que lo vamos a trolear el día de hoy! Así que bueno, lo primero que vamos a hacer para trolear a Jumbo Josh es convertirlo en Opila Así que bueno, vamos a ver como se encuentra Jumbo Josh convertido en Opila Y aquí está chicos, Jumbo Josh como Opila Composición algo extraña, como si se le estuviera saliendo la caca Vean aquí como si fuera Naruto, como si fuera Sonic Ok chicos, vamos a agarrar los huevitos de acá para entregárselos a Jumbo Josh chicos Ya tenemos los 6 huevos y quiero ver algo chicos, ¿será que me puedo montar encima de Jumbo? Uy, cuidado, apunta pero no dispares Ok, yo creo que si me puedo montar subiendo acá en el parque chicos Nos venimos acá, saltamos Ok, yo no sé que somos nosotros chicos, porque saltamos fuertísimo Ok, y saltamos por acá Y nos montamos en donde Jumbo Josh ¡Jumbo! Ok, aquí vemos a Jumbo chicos Ok, perfecto, vamos a entregarle, por Dios ¡Por Dios! Llámen al odontólogo de Garden of Bambam para arreglarle estos dientes a Jumbo Jumbo nos escupe la tarjeta amarilla chicos Y nos vamos ya a la segunda forma de como trolear a Jumbo chicos Activamos acá Rrrrr Rompemos por acá el vidrio de emergencia Y abrimos la puerta chicos, abrimos la puerta por acá Perfecto, agarramos el martillo Rompemos acá chicos Traemos estos palos para acá chicos Activamos la máquina Agarramos la canción Y activamos todos los colores de acá chicos Esta vez no vamos a agarrar el séptimo huevo Y de una vez vamos a empezar a trollear a Jumbo, chicos Ok, vamos a empezar a trollear a Jumbo Que aquí es donde se viene lo bueno Ok, lo primero que vamos a intentar es montarnos en esta plataforma Que es como un mueble, chicos Vamos a montarnos acá para ver qué hace Jumbo Ok, vamos a intentarlo A la una, a las dos y a las tres Ok, chicos, vamos a Jumbo Yoshi aquí Ok, no tiene dientes ¿Qué le pasó a esos dientes? Ok, 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 ok Ay, 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 hola Jumbo Parece una cosa rara, chicos Parece una cosa rara Vamos a venirnos por acá a ver qué hace Ay, 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 me caí, no Lo que vamos a hacer ahora es intentar montarnos en el mueble Para que Jumbo Yoshi no nos pueda atrapar pero nunca Jumbo Yoshi, ¿estás bien? ¿Estás bien, Jumbo? Chicos, voltea la cabeza a 360, chicos No me la puedo creer No me la puedo creer que Jumbo Yoshi pueda hacer esto Ok, y vemos a un Jumbo Yoshi aquí y un Jumbo Yoshi allá ¿Cuántos Jumbo Yoshi hay? No entiendo nada Hay un Jumbo Yoshi acá y un Jumbo Yoshi allá Pobre cabeza, chicos Es parece el exorcista, chicos Ok, no entiendo nada ¿Será que podemos activar acá? No lo sé, chicos ¿Será que le podemos dar acá? ¡Oh, lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos, chicos! ¡Hemos matado a Jumbo Yoshi! ¡No puede ser! Perdóname, Jumbo Ha desaparecido totalmente de aquí Ok, chicos Otra de las maneras con las que vamos a trolear a Jumbo Yoshi Es hacer que su cabeza gire 360 grados, chicos No sé si ustedes saben que Jumbo Yoshi, bueno, y Opila Ellos nos siguen con la mirada Fíjense bien Una mirada perturbadora Si yo me vengo para acá Él nos ve hasta acá Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, veanle la cabeza La tiene normal, chicos La tiene en su posición normal Entonces, él se baja Ok, perfecto Y quiero que ustedes vean lo que hace ¿Estás bien, Jumbo? Ok, chicos ¿Qué vamos a hacer acá? Tenemos que venir acá ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, no! ¡Me atrapó! Ahora vamos a hacer bailar a Jumbo, chicos Vamos a hacer bailar a Jumbo un reggaeton hasta abajo, chicos Un perreo En la escuela del perreo, chicos Vamos a inscribir a Jumbo Yoshi No en la guardería de Mamán Sino en la escuela del perreo Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que venir acá Tenemos que esperar que se baje Y luego vamos a activar el drone súper rápido Para tener tiempo, chicos De que se active toda la cosa esta Y él no nos ataque, chicos Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar el drone por acá Ok, perfecto Vamos a ver si él baja Ok, amigos Ok, amigo Ok, perfecto Él bajó Ok, ¿qué vamos a hacer? Ok, ¿qué vamos a hacer? Venimos acá Y... Ok, pudo pasar Pudo pasar Ok, es un malvavisco asado Pudo pasar Entonces, venimos acá de nuevo Ok, a ver Ah, ahí se quedó, ahí se quedó Vamos a ver, vamos a ver Ok, perfecto Tengo miedo, tengo miedo Ok, ok, ok Ok, aquí está, aquí está, aquí está No puede pasar No puede pasar Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a perrear Ay, Dios mío Tengo miedo Ok, chicos Tenemos el drone justamente acá Vemos a Jumbo Josh por acá, chicos Y lo vamos a hacer bailar Ok, eh, eh Jumbo Josh, ¿estás bien? Hola Y dale Dale, dale Ja, ja Dale, dale, dale Y menea la cabeza Menea la cabeza Ja, ja, ja Menea la cabeza Menea la cabeza Ja, ja, ja Menea, menea Ja, ja, ja Ok, chicos Lo vamos a traer para acá Lo vamos a traer para acá A ver ¿Qué es lo más cerca que puede estar? A ver Ok, viene, 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 viene No puede venir, chicos No puede venir A ver Él va a querer escapar Y no puede Amigo Hola Hola No puede venir, chicos No puede venir ¿Qué vamos a hacer con él, chicos? ¿Será que lo eliminamos? ¿Será que lo eliminamos? Pues sí, chicos Pues sí Vamos a eliminarlo A ver ¿Me puedo quedar acá? Uy, chicos Qué cerca estoy de él Qué cerca estoy de él Creo que se está Se tiró un pedo Y lo está exparciendo Vean sus manos Ja, ja, ja Ok, chicos Lamento mucho lo que te voy a hacer Jumbo Josh Adiós Adiós Ja, ja, ja Vieron cómo ¿Qué mal, chicos? Y todavía estoy en persecución No puedo salir ¿Qué pasó? Esto se buggeó, chicos ¡Qué loco! Ha desaparecido Desaparecieron los dos Jumbo Entonces, chicos Nos vamos a ir a la otra puerta Para trolearlo Aquí, chicos Es que Jumbo Josh Aparece en todos lados En esta parte, chicos Aparece como pila Aparece como todo, chicos Ok, perfecto Nos venimos acá Venimos al cuarto Llamamos al dron Tocamos este botón, chicos Presionamos el botón rojo Activamos por acá Sube la plataforma ¿Y cómo vamos a trolear A Jumbo Josh desde acá? Bueno, vamos a intentar Eh... Trolearlo de una manera épica Vamos a ver Ok, entramos acá Y lo que vamos a hacer Es dejarle unos amiguitos acá Ok, chicos Le voy a dejar varios amiguitos Aquí como carnada Y lo que vamos a hacer Es bajar acá A ver qué sucede Ok, le dejamos Stranger Flame allá Ok, perfecto Perfecto, perfecto Ok, esta cosa va a bajar Ok, nos tenemos que quedar acá Nuestros amigos Medusa se van a... Ay, me caí Oh, oh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quedé afuera Quedé afuera Vamos a ver qué sucede Oh, chicos Quedé desde otra visión Quedé desde afuera Se los van a comer Va a pensar que soy yo Y se va a comer a... A las medusas Ok, vemos allá La sombra Ok Ok, vamos a ver La mano desde acá Ok, la mano es enorme Ok, si me mueve acá Me caigo Ay, me caigo Ok Ah, no Me está viendo a mí Me está viendo a mí Oh, me caí Me caí Uy, chicos ¿Qué locura es esta? Ok, chicos Lo volvemos a intentar Pero esta vez Sí lo vamos a hacer bien, chicos Necesitamos quedarnos acá Tranquilitos Ok, será que el dron Podrá bajar No lo sé Ok, va bajando esto Tenemos que quedarnos acá Ok, perfecto Nos quedamos acá ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer... Ay, me iba a caer Vamos a hacer Que Jumbo Josh Se trague la luz Ok, perfecto Vamos a hacer Que Jumbo Josh Se trague la luz Ok, apenas le damos la cabeza Nos lanzamos Ok, nos lanzamos Nos lanzamos Nos lanzamos ¡Wow! ¡Oh, chicos! ¡Daja Jumbo Josh! ¡Está en el odontólogo! ¡Está en el odontólogo! Vamos a ver Si tiene una carie Jumbo Josh por acá Ok, Jumbo Josh Tiene diseño de sonrisa ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Jumbo Josh! ¡No me va a hacer nada! ¡Uy! Chicos, a pesar de todo Jumbo Josh no nos hace nada Porque... ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto Jumbo Josh? ¡Jumbo Josh está raro, chicos! ¡Jumbo Josh! ¡No te moleste con nosotros! Y bueno, bueno Les dejo a los amigos Aquí el video Espero que te haya gustado, chicos Dejame saber en los comentarios Si quieres que trollee A otro personaje De Garden of Bamban, chicos Y bueno, chicos Recuerda seguirme en Twitch Porque estaré haciendo directo Todos los días Así que ¡Chaito, chaito! ¡Digo Monchito!